Somos amantes Con todo el alma Eres mi sueño Yo soy tu dueño Feliz seremos Mi gran amor La gente mala Que nos conoce Como te invito A nuestra vida Si tu me quieres Como te quiero Nada importa Mi gran amor Somos amantes Mira, mira Que nos queremos con locura Y aunque pretendas De tanto Nunca lo logras ¡Chiquita! La gente mala Que nos conoce ¡Chiquita! ¡Chiquita! Con mi amor Y aunque no lo logras Que nos queremos ¡Chiquita! Y aunque pretendas Para brindar ¡Chiquita! 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 ¡Chiquita!